Porque pescó una pelota que estaba muerta, perdida, disputada, ahí, se la lleva a él, Funes Mori, Rogelio Funes Mori, a veces hay que esperar a los jugadores, acá está, se la lleva ante la salida tardía de Gaux y le mete un zurdazo impresionante al primer palo, al palo más cercano, al palo que...